Dale, un abrazo Dale, dale un poco, dale mas Dale pasame, dale Dale bro, dale un beso Dale Dale, que falta poco ¡Dale! ¡Dale, tú! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, que dale, 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 no podemos, sí! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, vos podés! ¡Dale, que podés! ¡Dale, viene de dar! ¡Dale, Paraguay! Teletón, 16 y 17 de octubre.